No es posible, ser el dueño, ser el sueño en tu querer Nuestro amor es prohibido y cuando pones, cuando estás morir, quisieras morir Nuestro amor es prohibido y cuando pones, cuando estás morir, quisieras morir Yo daría la vida por ti, si te lo estarás algún día y volveré Yo sería el hombre más feliz, amor, si volvieras a ti a ti Yo sería el hombre más feliz, amor, si volvieras a ti a ti La verdad que pienso en ti es imposible Si el dueño, ser el sueño en tu querer Nuestro amor es prohibido y cuando pones, cuando estás morir, quisieras morir Nuestro amor es prohibido y cuando pones, cuando estás morir, quisieras morir Yo daría la vida por ti, si te lo estarás algún día y volveré Yo sería el hombre más feliz, amor, si volvieras a ti Yo sería el hombre más feliz, amor, si volvieras a ti a ti Yo sería el hombre más feliz, hombre más feliz Vigilas morir, vamos a ver la raza ¿Por qué a ti para g Centeno? Un saludo